Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy vamos a leer el primer prólogo que he escrito en mi carrera. Los prólogos son similares a las introducciones o prefacios. Se trata de parte de los preliminares que puede incluir un libro. Son una nota introductoria, usualmente breve, que escribe alguien que está fuera del grupo responsable del libro. Usualmente alguien que conozca el trabajo de quienes realizaron el libro y, además, que lo haya leído. En cierta manera, los prólogos presentan la obra, sirven para promoverla y también para validar su nivel e importancia. Aunque no había hecho un prólogo nunca, sí había firmado para ese entonces muchas editoriales para revistas, que son textos similares, ya que presentan un número determinado de una revista y los artículos que lo integran. Vamos para allá. Este prólogo fue escrito para el libro Desarrollo y Gestión de Bibliotecas en el siglo XXI, cuyas editoras son las buenas colegas Berenice Mears, Aida Reyes y Guadalupe Esquivel. Fue Berenice Mears, mi estimada colega que me invitó a tener el honor de escribir el prólogo para su obra. Aprovecho para agradecerle nuevamente este gran gusto. Este libro fue publicado en Argentina, en Buenos Aires, por Alfagrama Ediciones en el año 2022. Vamos a pasar rápidamente al prólogo como tal. Confieso que la función de gestión de bibliotecas me ha eludido personalmente. Sin embargo, considero que quienes lideran las bibliotecas tienen un papel similar al del coach, resaltando la amplia preparación académica y especializada que debe tener tal líder. Se trata de quien selecciona cuidadosamente a su equipo de trabajo, lo capacita, motiva y anima a que exprese su creatividad, proponga, ejecute e inove dentro de la biblioteca o cualquier servicio de información. Solo así será posible que exista un apropiado desarrollo y ocurra una efectiva gestión de la biblioteca. De hecho, estoy convencido de que, a través del desarrollo e implementación de proyectos innovadores y conducidos por los distintos miembros de la biblioteca, sin importar su rango jerárquico, es posible crear verdaderas dinámicas que mantengan la relevancia de la biblioteca, así como su valor para la comunidad que atienda. Si hablamos de la dupla gestión y desarrollo de bibliotecas, probablemente asumamos una visión que implica que lo primero conduce a lo segundo. Efectivamente, sin un liderazgo que tenga las condiciones que describí en el párrafo anterior, difícilmente podrá haber un desarrollo satisfactorio. No obstante, también debemos concebir un liderazgo de abajo hacia arriba. Es decir, cada miembro de la biblioteca, a través de su experticia, así como de sus actitudes propositivas y capacidad de ejecutar proyectos, se convierte también en un líder que afectará positivamente la gestión, por medio del desarrollo de iniciativas novedosas que puedan terminar caracterizando a una determinada biblioteca y su quehacer. Esta nota al pie correspondía a la palabra coach, que en vocabulario deportivo el coach es el entrenador quien prepara a los atletas para competir. Sin embargo, se trata de un anglicismo que se suele usar más en las áreas de administración, negocios y gerencia para designar a quien tenga una posición de liderazgo y a partir de su conocimiento especializado, sepa coordinar y capacitar un equipo efectivamente. Tenemos que, por ejemplo, los proyectos de alfabetización informativa, de acompañamiento a la investigación y de repositorios institucionales que sean llevados a cabo por las bibliotecas, han permitido cambiarlas radicalmente, impulsando su visibilidad y mejorando la percepción de su importancia en sus instituciones y usuarios. La implementación exitosa de tales proyectos los vuelve motores para el funcionamiento de la biblioteca. Ejes dinámicos que permean sus servicios, actividades y deber ser. La gestión de bibliotecas que habilita la generación e implementación de tales proyectos dan lugar a dinámicas más activas, transformando positivamente los servicios tradicionales que ofrecía, su personal, trabajo, compromiso, motivación, sentido de pertenencia, los recursos que obtienen para funcionar y, finalmente, su gestión y desarrollo en general. Encontramos una muestra de lo anterior en los seis capítulos que conforman esta obra, los cuales no necesariamente parten de la gestión, sino de iniciativas innovadoras que son esencialmente similares a las que definí anteriormente. Tales iniciativas pueden potenciar en gran medida la gestión y el desarrollo de las bibliotecas, mediante la presentación de seis ejemplos llevados a cabo por profesionales de la información. Cuatro fueron trabajados desde diferentes bibliotecas y los dos restantes tienen el potencial de ser conducidos por y desde las bibliotecas. El primer capítulo nos presenta un estudio de varias bibliotecas comunitarias. Un tipo de biblioteca cuya actividad es el ejemplo, por excelencia, de una unidad de información que ofrece impacto y valor social directos. Aunque tradicionalmente su mayor reto es el de atender a la mayor diversidad y cantidad de usuarios, mientras que sus recursos raramente son consistentes con tal misión. La relevancia de este caso la encontramos en la aplicación de una metodología cuantitativa en tres momentos de análisis, donde se encontró, entre otros elementos, una afortunada comprobación del reto señalado. A pesar de necesitar mayores recursos, estas bibliotecas ofrecen una excelente atención a sus usuarios. El segundo capítulo nos presenta una nueva aplicación del modelo de evaluación integral de la alfabetización informativa, EVALFIN, el cual se centra en estudiar el impacto, pertinencia y eficacia de esta actividad, lo cual nos apoya a continuar difundiendo y validando este útil modelo. Además que las autoras lo emplearon para analizar también la interacción entre el programa de alfabetización informativa con los aspectos administrativos, académicos e institucionales del caso estudiado. Posteriormente, el tercer capítulo reporta una propuesta de repositorio institucional, iniciativa vital para asegurar la preservación, difusión, disponibilidad, visibilidad e impacto de la producción científica y memoria de las instituciones de educación superior. Esta propuesta partió del estudio de las necesidades de la comunidad universitaria y contempló los aspectos de funcionalidad, políticas, legislación y estrategias de preservación digital que necesita un repositorio. El cuarto capítulo estudia el uso de la gamificación como estrategia o modo de instrumentación de la alfabetización informativa por parte de la biblioteca escolar, contribuyendo un análisis de los beneficios de tal estrategia educativa a la discusión de sus méritos, los cuales han venido siendo aceptados a lo largo de los últimos años. El quinto capítulo propone un sistema de nomenclaturas descriptivo para facilitar todos los procesos implicados en la gestión de los ficheros digitales de fondos familiares. Finalmente, el sexto capítulo presenta un análisis de los perfiles de puesto de una compañía de la industria química para reconocer la presencia e importancia de las competencias informativas específicamente en el caso del departamento de investigación y desarrollo, dado que la información y conocimiento son sus insumos y productos básicos. Espero que esta obra sea de utilidad y agrado. En la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace para que descarguen el prólogo y también el enlace a la página del libro. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este vídeo, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar vídeos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.